Mi pasión de mí no podía creer lo que pasaba por eso de mí Tenía hoy un fin de semana, una cosa de la cogerencia de chiqui Y un amor con los propios celos, para que chiqui en mi vida En cada una, en cada una, en cada una de ellas de mi vida Hasta verte en un universo, con el universo que tu quiero Hasta verte en un universo, con el universo que tu quiero Yo quiero salvo, voy a sentirme voler Yo quiero salvo, voy a llegar a mi sueño Me llamo en el reto, me despierto, me gusta que tú estás a mi lado La acción de la cogerencia de chiqui en tu cuerpo, me llamo en tu zapato Y nos miramos, con los propios celos, para que chiqui en mi vida Y en cada una, en cada una, en cada una Pero voy a dar mi vida, hasta vivir en un universo Yo quiero salvo, voy a llegar a mi WOEN Y nos miramos, con el universo que tu quiero Y nos miramos, con los propios celos, para que chiqui en mi vida Solo quiero salvo, voy a partir del universo Y nos miramos, con los propios celos, para que chiqui en mi vida Unity ángeles ABSPFILIT y XANGEL y transforme en el universo ¡Suscríbete al canal!